Hablando justamente sobre nuestros migrantes en México y lo que dijo este señor Kennedy, en alguna transmisión hablando con alguna gente yo les preguntaba cuál es el mejor negocio de Estados Unidos sobre el resto del continente, además del dólar. Y algunos se dieron cuenta de la intermediación de los productos chinos o asiáticos hacia el resto del continente, de Miami, Amazon, por ejemplo, es un gran ejemplo de cómo ellos revenden productos asiáticos de muy bajo precio y ellos se ganan una buena comisión por eso. Por eso, si no existiera México que compra mucho de esos productos que después se restribuyen al resto de Centroamérica, Sudamérica, etcétera, etcétera, Estados Unidos tampoco tendría un espacio para sacar mucho de esa maquinaria, de esas herramientas, de todos esos productos que sirven para el ensamblaje de automóviles en México, lavadoras, refrigeradoras, televisores, todo lo que se quiera en la máquina. Por tanto, la ignorancia de estos prepotentes, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, los hará caer y cometer errores. La diferencia la tenemos que hacer nosotros en no ser ignorantes, educarnos, estar siempre prestos para investigar y descubrir la verdad detrás de las mentiras de estos personajes, que ya no son los sacerdotes impolutos. Tenemos que cuestionarlos a ellos, siempre, continuamente. Y esa es la reflexión final que podemos llevar. En dato duro, si nos sentáramos frente a ese señor Richardson, podríamos demostrarle mil formas de que los que deberían, los que podrían estar comiendo latas de comida, de gato, caducadas en un outback, como dijo el hombre, usando una palabra que usa más en Australia, serían ellos. Así que no sentirnos, no dejarnos humillar, no dejarnos discriminar por lo que somos, que somos realmente valiosos y que gracias a nosotros, Europa prosperó, así también como Norteamérica, profe. ¡Gracias!